La charla está pensada con Adriana Epp, que es la directora del colectivo docente en el IOPER, ustedes saben que el IOPER está formado por sectores del gobierno y sectores de los sindicatos y Adriana Epp representa a los docentes. La charla está pensada para primero plantear las novedades que tiene respecto de los nuevos profesionales que se están incorporando vinculados con los odontólogos, hay además una lista allí de prestaciones totalmente claras para que lo puedan ver los afiliados, más una cantidad de dudas que tienen los afiliados que nosotros estamos recogiendo previamente para que la directora del IOPER pueda ir explicando de qué se trata, cómo tramitarlo y cuáles son los alcances que tiene la obra social, porque no está más decirlo, muchas de las consultas que nos hacen los afiliados y nosotros permanentemente estamos atendiendo el vínculo entre el afiliado y el IOPER a través de Adriana Epp, la directora, lo que ocurre es que los trámites quedan detenidos en intervenciones quirúrgicas, en tratamientos ambulatorios y demás, porque o las clínicas o los médicos no vehiculizan de la manera correcta los trámites, por lo tanto, muchas veces las intervenciones tienen que ver con el sector privado y no con el IOPER en sí mismo. Claro, o sea que esta charla es abierta para todos los afiliados y afiliadas, ¿no? Afiliados al IOPER, al IOPER, o sea, al sindicato están invitados todos los docentes que tengan como obra social el IOPER, no hace falta que sean afiliados al sindicato, sino que puedan venir a plantear sus dudas, sus malestares, a plantear todo tipo de inconvenientes que tengan con la obra social y también a plantear todos los beneficios que tenemos los que somos afiliados al IOPER. Muchas veces nos cuesta a los docentes plantear las cosas positivas. Y en este caso, el IOPER, sobre todo aquellos que tienen enfermedades severas, sabemos que el IOPER ha dado respuesta de manera adecuada. En tiempos donde son comunes los discursos que plantean la liberación del IOPER, es decir, que no sigamos perteneciendo al IOPER, sino que podamos afiliarnos a cualquier otra obra social, que empujen la idea de la privatización del IOPER. Son postulados que están en el colectivo docente, también en el colectivo de los trabajadores del Estado, que en realidad son falsas soluciones. Porque si hoy estamos pensando, primero, en lo que es una obra social privada, no podemos pensar en menos de 30.000 pesos por persona. Ningún afiliado del IOPER paga 30.000 pesos, y además porque tiene el carácter solidario que es más que importante hoy defenderlo a capa de espada cuando hay discurso del Poder Político y plantean su finalización. El carácter solidario del IOPER, para que lo tenga claro todo el mundo, consiste en que aquel que tiene familiares a cargo que están en el IOPER no paga más que el que es un afiliado simple al IOPER. Es decir, a todos nos descuentan el 3% de nuestro sueldo para ser parte del IOPER. Si vos tenés dos o tres hijos, o tu marido o tu esposa afiliada al IOPER, también seguís pagando 3%. Lo que plantean los discursos de finalización de la solidaridad establecida dentro del IOPER es justamente que quien tiene familiares a cargo pague más. Con lo cual, hoy una maestra que en muchos casos tiene dos o tres hijos a cargo, con su salario magro, debe pagar no el 3%, el 5%, el 6% o el 7%. Es un escándalo. Entonces, defender el IOPER es clave. La charla tiene que ver también con eso.